A mi linda longa Y se anda diciendo plátate de dar Ese cholo rico como es tan bandido Y se anda diciendo plátate de dar Yo que pobre longo, solo un huasipungo Vivo trabajando para desquitar Yo que pobre longo, solo un huasipungo Vivo trabajando para desquitar En agüita blanca que compre mi longa Para que se ponga el día de cazar En agüita blanca que compre mi longa Para que se ponga el día de cazar En agüita blanca que compre mi longa Y se ponga el día de cazar En agüita blanca que compre mi longa A mi linda longa me quieren quitar, pero el soca nunca tendré que dejar. A mi linda longa me quieren quitar, pero el soca nunca tendré que dejar. Es hecho lo rico, como es tan bandido, y te andas diciendo, plátate de dar. Es hecho lo rico, como es tan bandido, y te andas diciendo, plátate de dar. En Agüita Blanca Que compre a mi linda longa, para que se ponga el día de casar. En Agüita Blanca Que compre a mi linda, para que se ponga el día de casar.